¡Mmm! ¡Mmm! No entiendo tan ché, ahorita voy a poner Joco a ver si se prende ahorita Ajá, ahí está Ahí está el chumo Prende pero feo A ver si sirve, si no para otro siguiente video Vaya Dios ahorita, no sé, ahorita vamos a estar todo ¡Ay! Ahí está Prende pero Como algo extraño Ahorita más Ajá, ajá, de nuevo ahí entros Ahorita esto, ahorita el documento Ay Dios, como dice Ajá, ajá Ahorita ahí, oye sonar una cosa ahí Ahorita... ¿Alto? Ahorita No, no, no. 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 No, no.